Los pacientes oncológicos lamentablemente aquí en Venezuela se están muriendo porque no hay cómo atenderlos. Entonces el motivo de la concentración que se está llamando acá hoy, todos son pacientes oncológicos, familiares de pacientes oncológicos que ameritan y necesitan atención porque según el artículo 83 la salud es un derecho fundamental del Estado y es el Estado quien tiene que atender a estos tipos de pacientes. Entonces nosotros estamos aquí encarando, dando las oportunidades que la ministra de salud nos pueda atender para ver qué quedamos, qué va a pasar con nuestros familiares, qué va a pasar con los hospitales que no están atendiendo pacientes oncológicos.